El pasado martes 15, Juan Carlos González, productor de la base de la Tala de la Unión de los Trabajadores de la Tierra de la provincia, fue asesinado en su campo al recibir varios disparos del policía retirado Carlos Fortunato Flores, quien quería según su familia usurpar sus tierras para alquilarlas a sojeros de la zona. Esta tarde, la organización a la que pertenecía, junto a familiares, vecinos y amigos, encabezaron una caravana por el Cebilar y el Bracho para reclamar justicia. Era compañero nuestro, el Cheta González, quien fue asesinado a sangre fría porque ni siquiera tenía un látigo, estaba montado el caballo, ni siquiera tenía una cuchilla en la cintura como generalmente usan los gauchos. Este asesino lo ultimó de tres disparos en el pecho, los forenses son tres disparos, solamente por quitarle la tierra, sus tierras, a donde él se crió, nació toda su vida, 60 años vive en esas tierras y este mal nacido de Carlos Flores, que lo conocen todo en la zona, lo conocen todo a Carlos Flores, que está acostumbrado a quitarle las tierras a los campesinos, a los campesinos que trabajan del día al día, los pequeños productores, para alquilarla a los grandes sojeros. Uno de sus tres hijos reclamó que la justicia esclarezca lo sucedido y denunció que no es la primera vez que quieren quitarles las tierras a su familia. Ay, fatal hermano, fatal. Pidiendo justicia, viejo. Justicia. ¿Qué te puedo decir, hermano? Están identificadas las personas para ustedes. Y bueno, uno se ha presentado y hay otro cómplice, pero no están identificados todavía. No te sabré decir más. ¿No confían en que se va a esclarecer este asunto? Sí, se tiene que aclarecer, papá, sí están claras las cosas. El ex policía se habría entregado, pero la familia denunció que no fue apresado y permanece en la casa de un pariente. Pido justicia y quiero que la justicia, los tribunales penales, que se fijen las causas, las causas archivadas que tiene este señor, Carlos Flores, y que averigüen si tiene alguna causa, Carlos González. El pueblo que ha dividido, pregunten al pueblo. El pueblo no quiere que vuelva este señor a su domicilio. Ahora él está de vacaciones en la casa de una sobrina. Pido justicia. Así que con 74 años pudo agarrar la carabina y darle en el pecho que lo mató. No estuvo ciego en ese momento. Puede estar, puede estar preso en la cárcel o en la comisaría por el resto de su vida. Pido justicia.